¡Cántela, cántela! ¡Fue, fue, fue, fue! Todas las babies que se reporten a la pista Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tatura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gale Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en este tal jay Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Dice que es el listen head cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo, baby, girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con el que Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, dura, dura Tú tienes el site Otra como tú, mami, no hay Pégate dale boom bai bai Que tú quieres el sai Otra como tu mami no hay Pégate dale boom bai bai Que tú quieres el sai Otra como tu mami no hay Pégate dale boom bai bai Que tú quieres el sai Otra como tu mami no hay Pégate dale boom bai bai Retumbando las bocinas de seguro Tiene el daddy jack y el disco duro Ulvi Rome Que pa' esta liga no se some Dura, dura, dura Blaze Pégate dale boom bai